FOTOGAMETRÍA 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 Si queremos intervenir sobre un edificio, primero debemos de conocer en qué condiciones se encuentra. Lo contrario sería como pretender operar una persona sin realizar ni un análisis ni un chequeo previo. La fotogrametría actual nos permite conocer de forma rápida, precisa y económica las condiciones geométricas y morfológicas del edificio, es decir, todo aquello que nos resulta visible. Los datos obtenidos, debidamente interpretados, nos aportarán ideas y directrices para proteger, para restaurar o para transformar el patrimonio cultural edificado. El resultado obtenido se convierte en un modelo tridimensional, que puede obtener la cuarta dimensión, la del tiempo, como una secuencia de estados puntuales. Por ejemplo, un asentamiento o una grieta son diferentes situaciones geométricas en el transcurso del tiempo. El modelo resultante es un modelo digital, lo que implica la posibilidad de estudio simultáneo por diferentes expertos, una enorme facilidad de difusión y una muy buena posibilidad de catalogación para la protección patrimonial. AA 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 O AA Gracias.